Me llamo Sofía, es el primer libro Transmedia publicado y ahora, gracias a Tinta Púrpura, pues es una realidad en papel. Sin Tinta Púrpura, las historias con las que siempre soñé seguirían guardadas en un cajón. Encontré la Escuela Tinta Púrpura y los talleres de escritura de Covadonga. A los pocos meses publiqué mi primera novela, Un beso de Incienso y Azahar. La Escuela Tinta Púrpura La Escuela Tinta Púrpura y los talleres de Covadonga.